Último miembro de la seguridad presidencial que era padre de cuatro niños. Un miembro del cuerpo especializado de la seguridad presidencial fue ultimado durante un aparente atraco la noche del sábado en el sector de San Isidro. Se trata del primer teniente de la Fuerza Aérea Dominicana, Robert Espinosa Martínez. Su arma de reglamento no se encontraba en la escena del crimen, por lo que se maneja la hipótesis de que se trató de un asalto. Espinosa Martínez era estudiante de psicología y padre de cuatro hijos que ahora quedan en la orfandad. Para ampliar estas y otras informaciones, síguenos en nuestras redes sociales como Tómalo al Día. En Tómalo al Día seguimos creciendo. Más noticias, más espectáculo, deportes, tecnológicas, urbanas, económicas, más, más, más contenido día a día durante todo el día. Todo lo que está pasando está aquí al instante.